Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Estoy desde hace tiempo sin amor Lo último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo No la recuerdo No la recuerdo Llorando Llorando sin podérmela olvidar Llorando sin podérmela olvidar Si es lo que me cuenta sea verdad Si es lo que me cuenta sea verdad Llorando sin podérmela 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 Llorando sin podérmela